No, 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 tú, entro por la ventana ahora mismo, vamos, tío, la que está cayendo, tú, son pelotas, mirad, mirad. Muy buenos días, gente, estamos en Barcelona, son las 7 de la mañana y nos vamos para el Pirineo una vez más. Nos vamos a ir con otros tres compis, pero bueno, ya los vais a conocer en breves, así que nada, nos vamos aquí, tenemos la autocarabana, es un desastre, el copón, y nos vamos para el Pirineo. Ya veis que estos dos aquí van como unos marqueses, a ver ahora para salir de Barcelona, a ver qué tal, porque esto es un jalea de la hostia. Ya nos vamos de Barcelona, chipis, ya nos vamos, ah no, se me ha frito, ahora lo borría. ¿Qué pasa tú? Ya nos vamos, ya está, nos vamos, ¿eh? ¿Mopetana? Hala, su huequito. Pues ya vais viendo, este es su huequito oficial cuando vamos en Autoca, o si no, aquí, aquí también se suele poner. O sea, vosotros creéis que esto es normal, o sea, tío, no para, o sea, es como, por favor, déjame salir, por favor, por favor. Y así todo el día. Tiene que ser despertarnos y le tengo que dejar salir, si no, pues se pasa así todo el rato. Es que es terrible. De lo que no hay, tú. A ver. Ay, ay, ay. Es terrible. O sea, mejor quedarse en el campo y la ciudad para los de la ciudad, así de claro. Bueno, estamos ya en sí despidiendo a lo que es toda la familia y tal, para que ya empecemos el gran viaje otra vez y se viene Oriente Medio, chavales. Dejo ya el móvil, que hay mucho tráfico, no la quiero liar y nos vemos, nos vemos luego. ¿Qué pasa, gente? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ah, no, se ha hecho antes la presentación, además. ¿Qué pasa, gente? Bueno, pues ya estamos aquí todos los mosqueteros. Bueno, Miley, del Pirineo, Pau Calado y Sergi. Así que nada, estamos aquí con Chuchi, por ahí va a Zarpis. Te da un poco de palo el ir por la mitad de la calle por aquí, pero bueno, parece que no hay ni perretes ni coches, así que ahí vamos. Así que nada, estos van a flipar con el show que damos. ¡Venga! Pues esto va a ser un poco como el vídeo con Alfon, que no tenía ni idea de lo que va a pasar, pues tal cual. Yo pensaba que eran 5 kilómetros y 500 desnivel y acaba de decir Pau que son 1.000 desnivel y 10 kilómetros, así que de puta madre para empezar el día. El otro día hice una maratón de montaña y vamos, o sea, palos de madera es lo que tengo de piernas ahora mismo. ¡Chuchi! ¿Se ha metido? Sí, está ahí con las ovejas. ¡Buah! Se ha metido aquí Chuchi, a donde las ovejas, y se ha puesto ahí a perseguirlas. Yo ya no me he enterado, Sergi se ha enterado. Y Lau Calambrazo, vamos, se la tiene electrificada. Así que esperemos que haya aprendido la lección y que no se tire mal. Bueno, habremos subido ni 100 metros y la peque va a la porra, ¿sabá? Tiene la boquita así abierta, de par en par. Está cansada. Así que tal cual. Así que no sé qué tal se va a dar. O sea, yo creo que estos se han motivado. Han dicho, va, esta gata hace montaña, ¿eh? Han dicho, venga, 1.000 positivos, 10 kilómetros. En verano esto no funciona así. Esperemos, esperemos a ver. Bueno, señores, ya hemos dejado atrás el pueblo. Ya empieza a cambiar un poquito el terrenito. Esto ya mola bastante, bastante más. Empezamos a ver ya también la zona en la cual está el refugio al cual vamos hoy. En principio va a llover, así que bueno, Pau... Vamos, yo me estoy dejando llevar. O sea, Pau ha sido el que ha maquinado. Y nada, al parecer aquí hay un refugio que está muy, muy guay. Que tiene espacio para muchas personas. Aún así, estamos ya entre semana, día laboral. Así que yo creo que no nos vamos a encontrar con nadie. Y nada, Chuchi ya parece que no se mete ya a los terrenitos donde hay cabras y ovejas. Así que espero que haya aprendido la lección, la verdad. Bueno, por cierto, si no conocéis a estos señores, os recomiendo que echéis un vistazo en sus canales. Dejaré abajo en la descripción, dejaré tres vídeos, mis favoritos de cada canal. Así les echáis un vistazo. Pero vamos, luego ya les preguntaré y harán una presentación aquí ellos. Una cortita. Acabamos de dar aquí con unos caballos y está el Chuchi ahí súper curioso todo el rato. Sobre todo en el pequeñín, pero nada, nada, parece que no se atreve. Tengo aquí a hacer pistola y bebiendo. No parece que le gustó mucho esta agua. Tiene que estar lleno de parro y de caca de caballo, pero bueno, ahí vamos. Y nada, el Chuchi se está portando bastante bien. Es como que se acerca al potrillo, pero está bastante bien. Por lo menos, después de lo de la cabra ya creo que vamos mejorando. Tras dejar atrás el pueblo de Molló a unos 1.100 metros de altitud, rápidamente comenzamos a ascender por praderas con colores típicos del verano. Con ganado pastando por todas partes, paisaje típico en esta zona del Pirineo catalán. Está todo lleno de arriba a abajo, de terneritos. Bueno, ya habéis visto todos los caballos que hay, pero mirad. Son todos súper jovencitos. Súper bonito. El paisaje también es espectacular, es precioso. Y nada, ya nos vamos acercando poquito a poco. Por ahí se empiezan a ver algo de nubes y se supone que luego va a llover. Así que sinceramente espero que no llueva. Por una parte estaría guapo, pero no. Así que esperemos que no. Y nada, ya poquito a poco nos vamos acercando al objetivo del día. Pero como siempre, al tiempo le gusta dar vivilla a nuestras aventuras. Aunque por ahora tocaba seguir disfrutando del buen tiempo. Como hemos hecho un pequeño descanso. Ahí hemos comido un poquito de fuet y hemos recargado pilas. Ya estamos de vuelta. La ape que también la ha venido genial. Ahora ya no pega tanto tanto el sol. Y ya la tenemos otra vez de vuelta. Y nada, ya llevamos más de la mitad. Así que empezamos ya con la última parte iba a decir. Pero no, todavía queda. Mis piernas son, vamos, que estoy en la mierda. O sea, al final la carrera que hice era una maratón que son 45 kilómetros. Y 4.000 de desnivel positivos. Más buenos, lo sé. Los 4.000 negativos de después. Y pues estoy en la mierda. Estoy en la mierda literal. O sea, me duele el hacer esto directamente. Así que bueno, ahí vamos. Dentro de la bicabe la chipis lleva a un ritmo tranquilo. Y vamos ahí esperándola. Así que a mí me viene genial. Genial, genial. Venga campeona. Se ha quedado a gusto el caballo. Cago un niño, chaval. Dios mío. Campo de minas. Bueno, ahora os voy a enseñar. Se nos ha unido un nuevo integrante a la ruta. Uno que parece que curra para la Repsol. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal se curra en Repsol? ¿Estás a gusto? Sí, estás feliz. A ver, te puedes dar la vuelta para que se vea bien la barra. Cuéntanos un poquito de Repsol. Bueno, tenemos bastantes combustibles. O sea, que si buscáis combustible... Ese es el sitio. ¡Mirad! Bueno, seguimos aquí cruzando este bosquecillo. Chipis, chipis. Nada, lo he dicho. Que seguimos aquí cruzando este bosquecillo. Todo pinar. O sea, vamos, muy diferente a lo que vimos con Alphan y tal. Y nada, os quería contar que esta va a ser la última aventura en Pirineos. Y luego ya, vamos, en Brex empieza el viaje a Oriente Medio. O sea, ya tengo mil ganas. La verdad que volver aquí ha sido súper, súper necesario. Volver a casa a recargar pilas. Pero después de un mes ya hay ganas de volver. Y nada, eso ya el ojo puesto en países como Irán, Irak. Ya tenemos todo preparado. Todo lo de la pequeña. Así que ya solo queda terminar de despedir a la familia. Y nada, y nos marchamos ya a pariente medio. Suelen ir. Esto se suele meter. Ven a chiqui. Ven a chiqui. Se aprendí en el Himalaya. Perfecto. Bueno, señores, tenemos aquí un nuevo, ¿cómo serías? Un nuevo fito. El filmmaker. Bueno, llevo los palos. Bueno, la cosa es, estamos ya, acabamos de ver ahí como un refugio. Pero Pau, que es el experto aquí, dice que no es aquel, que está un poquitín más a la derecha. Está entrando aquí una niebla del copón. La verdad es que está precioso. Sí. ¿Tú qué opinas? El de Repsol, ¿qué dice? Bueno. Yo digo que, bueno, que en breves vamos a estar muy probablemente rodeados completamente de niebla. Y de momento no caen gotas. Que eso es buena noticia. Eso es. Así que, en principio llegaremos antes de que empiece a llorar. Eso espero, porque con la P que ya habéis visto en capítulos anteriores como en Noruega, que no lo pasa bien. Así que, bueno, en breves llegamos. Venga. Venga, chavales, chao. Venga, chavales. Bueno, señores, estamos ya a 1 hora y 20 según lo que pone ahí. Niebla por todas partes. La cosa es que viene agua y, bueno, estos vienen bien equipados. Yo tengo la chaqueta que me ha agujereado esta mujer, así que no es factible. Así que a ver si llegamos prontito y... El de la Repsol, mirad. Se ha puesto guapo, guapo para la ocasión. Ahí tengo que entrar yo también, ¿o cómo va? Aquí cae un dos, ¿eh? Aquí caemos los cuatro. ¿Tienes ropa de recambio? No. Arrancamos al fin con la última subida, con paisajes más típicos de media montaña, ya acercándonos poco a poco a la cota de los 2.000 metros, donde se encuentra el refugio que nos dará cobijo en el día de hoy justo en la frontera con Francia. Bueno, poco a poco ya vamos ganando altitud. Van ahí por delante todos, los cinco. Zarpe, Chuchi y los tres mosqueteros. Y nada, o sea, ya el terreno sí que ya se empieza a ver un poquito más de roca suelta, un poquito ya más montaña, porque hasta ahora ha sido todo muy tranquilo, bosque. Y nada, eso. Ahora ya empieza un poquitín lo bueno. Y las vistas son bastante épicas, la verdad. Nada, pero en realidad está súper bonito, o sea, si os fijáis hacia aquí, con las vacas y tal, luego con la piedra y toda la niebla. Muy guapo, muy guapo. A ver si arriba hay suerte y se abre, aunque sea un poquitín, pero que sigamos teniendo niebla y que deje, pues eso, esos paisajes ahí todo épicos, que sería la caña. Estamos ya aquí a punto de llegar, la peque está ya bajo mínimos. Y nada, vamos, ha estado allí, entre la niebla perdida. Y estos estaban un poquitín más preocupados, pero yo ya estaba tranquilo porque es un día más, en plan, que hace de las suyas. Y nada, estaba allí en una esquinita esperándonos, mirándonos. Y nada, pues aquí, a esperarla, como siempre, una vez más. Aquí la que manda es ella. Es que la niebla que hace es bastante, bastante terrible. O sea, mirad al otro lado, que no se ve absolutamente nada. Y nada, o sea, nos queda ya un kilómetro así para el refugio, más o menos. Menos, menos de un kilómetro. Menos. Ya lo tenemos. Ya está, ya llegamos. Ya da igual que llueva, que truene. Bueno, si llueve y truena, no viene bien para la miniatura, así que ya. Ahora es un buen momento. Me empieza a llover. Sería guapo. ¿Me ha tipis? Esa máquina, tía. Agua de manantial, muy buena. Eli lo pude confirmar. Eli es un apasionado del agua de manantial. ¿A ver? Sí. Sí, esta agua es potable. Se puede beber sin ningún problema. ¿Por qué prefieres agua de manantial? Porque él no ha visto la luz del sol, entonces está recién filtrada. Y se supone que a nivel de sabor estamos... Hostia, esto parece una ciencia. Yo pensaba que estabas troleando, tío. Que no, que no, que yo lo he visto hoy en vídeos hablando de agua de manantial. ¿Explicar de eso? ¡Cállate! Acabamos de llegar aquí al refugio. Bastante pinta buena. Lo único que tenemos es que hay agua y no hay agua, básicamente. Pero nada, Sergi estaba aquí todo alegre. Lo hemos conseguido. Quieres cantar un poquito más. Alegría. No, pero como antes, ahí a tope. ¿Estás cantando a tope? Sí. Estoy emocionado. Estaba... ¡Hay alegría! Bueno, si lo queréis ver, lo podéis ver en mi vídeo. Eso es, en su canal. Podéis ver tremendo vídeo. ¡No! ¡Está cerrado! No. 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 Tú, entro por la ventana ahora mismo, chaval. ¿Dónde está el techo? He visto la ventana abierta por ahí. Vamos, mira. No. Está feo. Ah, espera que... Aquí el pago de cerrar. ¡Ah! Vale. Vale. Tú. Casi me hago caca. ¡Esto me lo ha ido, eh! Casi me hago caca, chaval. Tú, no podemos entrar y... Vuelve a cosas. Que yo no tengo ni... Yo no tengo ni esterilla. O sea... Yo tampoco, yo tampoco. Yo tengo media vuelta. Volver a los coches y autostop hacia abajo. Tengo unas desgracias, tío. Es lo que hay. Ah, está bien. Está muy guay. Pero aquí 18 personas, ¿dónde ves que entran? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, diez, dos, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 trece... Y aquí luego otro, 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 otro. Chipis, ¿tú qué dices? ¿Te gusta? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Eres un acosador, tío. Pero bueno, ya veis que cada vez se llevan mejor, ¿eh? O sea, suelen hacer esto bastantes veces. Lo único que no siempre les grabo. Pero esta vez ha habido suerte y lo habéis podido ver. Sí, sí. Se portan muy bien. Sí, sí. Son buena gente. Ellos no, sobre todo este Que nos hace kilómetros extra ¿Qué tienes ahí? Pouchas Govidinoi Lo Domainemo Es de Kirguistán Muy apetecible ¿No te apetece? Eso tiene que estar bueno Es como noodles con ternera Una hamburguesa casi parece Bueno señores, se ha puesto aquí a jarrear terriblemente Tenemos aquí un jolgorio del copón Y nada, voy a llamar a Tarpis A ver si viene Y yo creo que cerramos ya puertas Porque está lloviendo Está lloviendo, hace un tiempo terrible Si ya lo veis Mírala, mírala Muy bien chipis Venga Muy bien Amén Amén Está escalada, tía Ratita mojada Chavales Aquí Pues ya tenemos aquí a los dos felizmente Comiendo Y estamos ya aquí preparando Todo el harito Que se supone O sea, aquí según Pau Entraban 18 personas O sea, se ha fumado un buen porro Chavales O sea, 18 personas ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni de coña ¿El qué? 18 personas ni de coña ¿Cómo que no? Cuéntralo A ver Uno, dos, tres Tú, pero eso sería Sardinillas en lata, tío O sea, ahí pum, pum, pum Es como que dirás Que entran 30 Pues también pueden entrar, ¿no? Una encima de la otra En plan, hay dos Hay dos Cuando yo te digo que a mentir Es verdad Es tan perdón ¡Tenéfalo! ¡Mujá, un tío! La que está cayendo, tú Son pelotas Mirad, mirad De la que nos estamos librando Con el refugio, chaval ¡Guau! Espectacular Aquí vamos a hacer mi vaca Comida de Transpirenaico Tú, pero esto es muy pro, chaval Está bien así, picante Allí ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira la cara! ¡Mira la mirada! ¡No, no, 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 no! Sí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cosita! ¡Miradle cómo te da la patita! ¡Ay, ay, ay, ay! Es su forma de acariciar Pues nada, señores Con esta estampa Nos vemos mañana ¿Quieres decir algo? Sí, buenas noches Y comprar buen combustible Que es importante ¡Muy buenos días, señores! Acabamos de despertar ya Estamos ya recogiendo todo Para bajar del refugio Tengo a estos dos salvajes ya por aquí Así que nada Está el día precioso Pero vamos, espectacular Espectacular Y nada, estamos ya Pues, lo dicho Recogiendo todo aquí ¡Duro como montañero! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro como montañero! Todos los seguidores del Pau Tenéis nuevo hit del verano, ¿vale? Que lo sepáis Dale